¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal y un episodio más de Pokémon GO. Hoy vamos a hablar de la semana de Tesselia. ¿Por qué hablamos de esto ahorita? Es porque esta semana tiene muchísimas otras cosas pasando, como la compensación del GO Fest, de la que también hablaremos, como tener farmeado la propia semana de Tesselia, que lo vamos a requerir en sábado, por eso no puedo hablar de la compensación del GO Fest en ese momento, que sería lo ideal. Así que lo hablaremos probablemente el viernes o el jueves, la compensación del GO Fest. Así que sí, tenemos unas cuantas cosas sobre la mesa. La verdad es que esta semana, enigma, tengo que decir, me ha gustado bastante esta hora. Sinceramente me ha ido bastante bien y en general los spawns están bastante bien. Así que, bien, esto sí se lleva a un check. Esto se lleva a un check de que el evento estuvo bien. La verdad es que sí, me ha gustado. Y además que hay buenos farmeos de Shiny que han estado pasando por ahí y por allá. Eso número uno. Número dos. Sí, afortunadamente no fue semana de dragón en 2.0. Número dos. Y quiero decir esto porque he visto gente mencionándolo como si fuera una realidad directa o anunciado por Niantic o algo así. Y es lo siguiente. La semana cuatro, si bien es una posibilidad, nadie nunca ha dicho que vaya a ser así. Porque nunca en ningún comunicado de Niantic dijo como, y guiño, guiño, si completan los 32 desafíos, puede que... Porque sé que es raro que nos pidan solo 24 desafíos, pero al mismo tiempo tomen en cuenta que son desafíos en vivo. Por lo que poner adicionales para que si alguno lo fallamos, se completara también, se pudiese ir haciendo otra cosa y otra cosa. Pero, o sea, para tener chance, siempre tener, siempre tener chance de los 24, a pesar de que se fallen uno o dos desafíos, no hay ningún problema. Habían ocho extras. Pero no se lo tomen como que haya sido un anuncio. Porque hay gente que se lo está tomando como que sí, lo anunciaron en semana cuatro. Nel. En ningún lado. Ni siquiera un guiño, ni un poquito, ni en el código tan siquiera. Así que no lo tomen como de fijo. El próximo, próximo viernes, semana cuatro. Puede que sí. Ojalá. Sería genial. Pero no lo tomen como anuncio. Porque hay gente que luego dirá como, y la semana cuatro que le hicieron. Nada. Nunca, nunca le hicieron nada con ella. Nunca la prometieron. Nunca nada. Así que solo quiero dejar eso claro para que tengan las expectativas sobre algo así. Donde van. Porque en ningún sitio han dicho nada. Simplemente era una posibilidad, ya que eran 32 desafíos y había unas dudas sobre eso. Pero nunca se ha dicho nada. Y además que el propio comunicado dice con un máximo de tres semanas. Que también es importante. Puede que haya una sorpresa, pero no se lo tomen como una realidad. Es importante. Ok. Habiendo dicho eso. Comencemos. Ahora, la semana tres particularmente comienza al igual que las otras semanas anteriores. El día viernes a la una p.m. hora del Pacífico. Aquí la gente de, ¿cómo se llama? LickDuck. Ha puesto la, bueno esta es mi hora local. Así que esa es a mis dos p.m. hora local mía. Pero esta es la una p.m. hora del Pacífico. Sí, como siempre, una p.m. hora del Pacífico. Igual que empezaron y terminaron la semana, en la semana anterior, en los respectivos eventos. En esta semana termina Enigma y empieza Tesselia a la una p.m. hora del Pacífico. Y empieza uno a otro. Así que de una sola vez. Ninguna situación. Y termina el próximo viernes, misma hora. El viernes siguiente. Y eso sería el final del Ultra Bonus particularmente. Esta semana particular incluye Spawns, Incursiones, Exclusiones y Shining nuevos. Primero, tenemos lo siguiente, Spawns. Nuevos Pockets. Número uno, esta semana trata sobre Tesselia, ¿ok? O sobre un Nova, o como quieran llamarle. O la situación con eso, no, problema, ¿no? Pero la situación con eso es que no solo van a estar estos tres haciendo Spawn. Evidentemente, tiene sentido. Así que yo no esperaría que vayan a hacer oleadas gigantescas de Sigurdos y Cicotonis. Que las sobran y van a salir bastante y los podemos conseguir. Como ha salido hoy en este evento LGM, por ejemplo. Que salía bastante y uno lo puede farmear. Emolga es el que deberían de preocuparse un poco más. Si ven algún asombro o lo que sea, vayan por él. Porque en teoría va a ser un poco más raro de conseguir. Así como pasó con Alomomola en su momento. Y con Audino en su momento. En el respectivo evento debut de ambos. Es la misma cosa. Así que si tienen suerte van a poder ver a Emolga. Así que, digo, aprovechenlo. Si lo ven, consíganlo. Ahora, ¿qué tan buenos son? ¿Qué tan farmeables son? Sigurdos evoluciona en Swatloon. Que técnicamente se puede usar para PVP. Y Swatloon evoluciona en Livani. Que Livani sí que se puede usar en PVP. De hecho, Livani es bastante interesante. ¿Es el top de todas las cosas de tipo planta en este universo? No. Pero sí que tiene cosas muy interesantes. Y posibilidades muy interesantes para ciertas metas. Así que definitivamente, busquen un buen Livani. Que Livani tiene posibilidades muy, muy buenas. Tengo que decir que Livani. Porque eso no lo tenía aquí. Pero... Livani... Ahí está. Vamos a poner Liga Super. Livani ideal para Liga Super es 0-13-14. 0-13-14. Van a tener que buscar ese Swatlo para Livani. Y Liga Ultra sería 8-15-15. Sería un Livani maxeado, por cierto. Pero sí que llega a 2.498. Súper bien. Luego tenemos al buen Cotonin que evoluciona en Whimsicott. Este es el que más van a buscar uno bueno. Este es muy, muy interesante. Whimsicott me refiero. Su evolución. Por cierto, para evolucionarlo van a requerir piedra solar. Así que espero tengan alguna. Porque al igual que Lilligan, también requiere piedra solar. Busquen uno bueno. No tengo que decir nada más. Él es muy bueno. Busquen uno muy bueno. Y Whimsicott ideal para PvP para 1.500. Perdón, eso es para Liga Ultra es 15-15-15. Pero yo no lo usaría en Liga Ultra. Solo en Liga Super. 0-14-15. Es el ideal para Whimsicott en Liga Super. 0-14-15. No lo uso en Liga Ultra porque maxea muy bajito como para usarlo ahí. Puede ser. Puede dárselo un uso, pero no sé yo. No sé yo. No sé yo. Dejámoslo ahí. Whimsicott 0-14-15 en Liga Super es donde yo me concentraría. Y por último, Emolga. Si bien es interesante, hay que ver hasta qué punto. Pero lo que sí les diré es que es 0-15-15 su ideal. Y reitero que va a ser un poco más raro. Así que si ven alguno, aprovechenlo. Y no sé qué tanto podemos farmearlo ya que es más raro de ver. Así o será más raro de ver. Así que hay que ver qué tanto podemos farmear uno decente. Pero la cosa es que no es regional, como Pachirizo. Así que esta ardillita sí va a ser global, afortunadamente. Así que a capturar Emolga, hasta lo loco. Y por último, de las nuevas cosas, tenemos Buffaland. Buffaland va a ser exclusivo del estado de Nueva York y sitios aledaños. Siendo que ya Carnivine hace lo mismo con Florida y sitios aledaños, que son varios estados. Son como 4 o 5 estados de Estados Unidos. Probablemente Buffaland haga exactamente lo mismo. Y simplemente sea New York y estados aledaños a New York los que puedan conseguir a su respectivo. Buffaland es regional, pero bueno, tenemos todos los demás otros Pokés que participan, que salen de este evento. Así que bueno, tampoco está tan terrible. Luego, huevos de 5. Esto no es parte del evento en sí, pero lo agregan aquí porque es importante. Los regionales salen de huevos normales en sus respectivas regiones. Si usted gira una Pokeparada en New York, estando ustedes en New York, no sean cochinos. Puede salirles un Buffaland de eclosión potencialmente. En este caso, un huevo de 5 kilómetros, como pasa con Hitmory Durante, por ejemplo. Pero en sus respectivas regiones, obviamente. Así que eso es lo que pasa con eso. Pero esta es la cosa. 7 kilómetros, que sí que son de evento. Tendremos a Ciguado, al Cotoní y a Emolga. Tal vez ese sea el chance más interesante de Emolga potencialmente. Hay que ver qué tanto salga o no salvaje. Eso es algo que no se sabe de momento. Lo que sí les digo con estos es lo siguiente. No creo que sean los únicos 3 de eclosiones. Lo dudo seriamente que sean los únicos 3 de eclosiones. Por ejemplo, Roggenrola podría perfectamente estar incluido en esos 3. Sin ningún problema. Más porque también sale Shiny del evento. Los iniciales de T3 también podrían estar incluidos dentro de ese grupo, digamos. Así que probablemente haya uno que otro adicional. Espero que no sean tantísimos más. Porque con ya los 3 iniciales y Roggenrola serían 7. Creo que esa cantidad está bien. Déjenlo ahí. Por mí que quiten los iniciales si fuera el caso. Porque no quiero estar aclosionando Snivy, Tepics o Washawots. Pero, bueno, es lo que es. Probablemente estén ahí. No lo sé. La verdad es que no se sabe de momento. Porque obviamente empieza hasta el día viernes. Y empieza para todos globalmente el día viernes. Así que no hay manera de saber lo previo. Pero, en fin. Bueno, espero. Sería genial que estuvieran solo esos 3. Sería hermoso. Porque podríamos farmear súper específico. E ir por ese Molga aún mucho mejor. Digo, tener un 33-33 de posibilidad de Molga está mucho, mucho mejor que tal vez salvaje potencialmente. Habría que ver, reitero. Y una cosa importante es con los salvajes. Porque no solo están... Esos son los 3 nuevos y los destacados. Pero tomen en cuenta que esto incluye Pokémon de Tessela en general. Así que probablemente... Bueno, aparte de Roggenrola, obviamente. Pero hay muchas otras especies que hemos descubierto hasta ahora que vayan a estar saliendo probablemente. Así que no me extrañaría que fuera así. Sería cool que trajese de regreso algunos que no se ven tanto definitivamente. Pero hay que ver cómo sea el spawn de este evento en particular. Este es uno de esos eventos que si bien farmearlo está cool. Más que nada por Roggenrola particularmente. Los salvajes me refiero. Y por Molga. Pero los otros dos van a salir más fáciles. Así que tampoco hay que estar tirando incienso cada rato necesariamente. Y pues esperamos poder conseguir los res relativamente fáciles. Así que no sé qué tanto farmeo vaya a suceder en esta semana. Pero Roggenrola lo vale definitivamente si fuera el caso. Y por último, de incursiones, perdón. Tenemos nuevos shinies apareciendo que son Roggenrola. Como ya lo hemos mencionado antes. Que lo pueden ver aquí abajo toda su línea evolutiva. Hermosos shinies hay que decir. Y Genesec también apareciendo en incursiones. Volviendo a incursiones. Bueno, llegando a incursiones. Técnicamente este sería el regreso de Genesec. Porque ya hubiera estado todo el año en incursiones ex. Y ahorita estaría regresando pero shiny. Sí, qué decir. La cosa es que Genesec shiny. Además que Genesec shiny es súper bonito. Súper, súper, súper bonito. No, no han dicho nada de TecnoShock. Ojalá fuese así. Sería una sorpresa muy agradable. Pero lo dudo seriamente. Eso sería para cuando regrese Genesec probablemente. Que tengamos el chance de jugarle con su respectivo movimiento. Así que sí. Es lo que tengo que decir con Genesec de momento por lo menos. Y sí, Genesec vale, vale. La verdad es que vale. La cosa es que lo van a tener que usar sí o sí para 2500 o Liga Master. Porque no va a estar para 1500 por no ser de misión. Porque bueno, es lo que es. Así que no funciona el PC. ¿Vale la pena farmearlo? Sí. ¿Vale la pena conseguir uno bueno? Sí. ¿Vale la pena el shiny? Claro que sí. Y una última cosa que tengo que decir con Genesec. Es que no todo el mundo ha concluido sus misiones. En el sentido de las dos misiones que han dado a Genesec. La del ticket del año pasado. No, eso fue este año, ¿cierto? Sí, esto fue este año. En fin. Los dos tickets de Genesec que han existido. Las dos misiones, perdón, de Genesec que han existido. Han dado el chance de conseguir un Genesec abajo de 1500. No todo el mundo ha terminado esa investigación. Y hay mucha gente que ha aprovechado estos Deoxys y demás. Para completar la investigación de los 15 Rits y todas esas cosas. Este es el asunto, señores y señores. Si ustedes no han reclamado a Genesec. Y ojo que reclamado a Genesec significa que cuando uno ve la cosa de ir a la pantalla de captura. O simplemente lo de redimir la misión. O como sea que aparezca. Porque no lo recuerdo ahorita. En los dos casos. Dígase que está en naranjita. Que uno no ha tocado el botón nunca. Si ustedes ya tocaron el botón y vieron al Genesec frente a ustedes de color moradito. GG. Aunque lo dejen en el stack. Va a ser el mismo. Ya lo vieron. Pero si nunca lo han visto. Y nunca lo han reclamado. Existe la posibilidad de que tal vez. Solo tal vez. Cuando empiece el evento. Tengan la chance de ver un Shiny. Es algo que no se sabe. Es algo que no hemos probado nunca. Es algo que nunca ha sucedido antes. Por lo que ustedes van a ser los pioneros de ese experimento. Pero algo me dice que la posibilidad. La probabilidad sea un sí hacia eso. Y de que a uno le pueda salir ese Genesec Shiny de investigación. Abajo de 1500. Y esa sería la única manera en existente de momento. De tener un Genesec Shiny abajo de 1500. Obviamente aparte de que se pudiese. También tendrían que tener la suerte de que les salga. Porque no solo es que simplemente redimo y listo. Ya me va a salir Shiny de fijo. No. Pero digo. Si no han reclamado esa investigación. Guárdenla. Espérense el viernes. Después de que empiece el evento. Y cuando ya haya algún reporte de un Genesec. Ustedes dicen. Ok. Es el momento. Reclamar misión. Miran Genesec. Por primera vez. Y ven si les sale Shiny o no. Y ya a partir de ahí pueden seguir. Reitero que no es garantizado que sepamos que vaya a funcionar o no. Pero existe el chance. Así que guárdenselo. Nada cuesta guardárselo tres días más. Y esperar el viernes para reclamarlo. Porque tienen un chance. Para los que no lo han completado. Tienen un chance. Así que uno nunca sabe. Pero bueno. Es todo por ahora. ¿Qué les parece la semana Tesselia? ¿Qué es lo que más quieren que van a farmear? Porque por ejemplo. Yo obviamente Roguenrola. Su Shiny es hermoso. Genesec evidentemente. Los Shinies obviamente lo voy a farmear mucho. Pero esto es la cosa. Cotoní es súper bueno. Súper bueno. Y Siguedal también es muy bueno. Así que los dos probablemente los vaya a farmear todo lo posible. Para conseguir lo mejor posible. Como hice con LGM. Que ni siquiera está tan en top. Pero igual lo farmeé para sacar buenos en Super y en Ultra. Así que me voy a dedicar bastante a eso. Sí. La verdad es que sí. Y si hay algún otro Poké Tesselia. Que les gustaría ver dentro de la semana en general. Para farmearlo a él en particular. Porque no solo son estos obviamente. Pónganlo abajo en los comentarios. Si les gustó el video. Recuerden dejar su like. Suscríbanse para más. Y nos vemos. Al inicio de esta semana. Más tarde en esta semana. Haciendo un directo. Cuando comience la semana. Vamos a estar probablemente en vivo el mismo día viernes. Y nada. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós. 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 Adiós.